La entrevista hermosa que hiciste con Carlos Pagni, estaba escuchando. No entendí bien lo del final, que Carlos Pagni nunca existió, pero vos lo vas a contar otro día. Bueno, lo voy a contar el día del presento del libro. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo tengo el privilegio, el honor de participar de esa presentación. Pero existe Carlos Pagni, ¿no? Bueno, a ver, es un tema que está en... Está sujeto a la discusión. Sujeto a una discusión. Está bien. Sí, hay una disciplina de la que yo conozco aparte que es la pañología. Miércoles. Cuarto, ¿no? Yo voy a explicar la naturaleza de esa disciplina el día del presento del libro. Que es la ciencia que trata de interpretar y entender al señor Pagni. Descifrar a la pañía y a la pañía. Una ciencia especial para descifrar a la pañía. Está entre la ciencia política, la historia y la ciencia de la comunicación. Y la existencia de esta ciencia, de esta rama de la ciencia, mejor dicho, produjo en Carlos Pagni una... Esto no es de ahora, esto es de hace unos cuantos años, produjo una crisis existencial. Él empezó a suponer que él no existía. Que era el resultado de la gente que piensa las ideas de Carlos Pagni. Entiendo, 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 entiendo. Entonces eso le produjo a Carlos Pagni una crisis especial muy dramática, que tuvo su máxima expresión, esto es lo que no voy a revelar ahora, a bordo de un taxi. Exactamente. Fue así, Carlos, ¿no? Fue así, ¿no? Exactamente. Esto se relaciona con un personaje de la revista Tía Vicenta del Andrú. Que era Rogelio el hombre que razona demasiado. Exactamente. Hay una discusión dentro de la ciencia, de la rama de la ciencia que se llama pañología, que procura establecer si Carlos Pagni realmente existe o no. Es tremendo lo que pasa. O si es el resultado de la imaginación de las personas que integramos, o que participamos, o que estudiamos, esta rama de la ciencia. Es casi tomista la de la discusión. Es metafísica. Claro, claro. Exactamente. ¿Qué diría Santo Tomás de Aquino sobre la existencia o no de Carlos Pagni? Pero ¿hay alguna teoría ya más firme, encaminada, si existe o no existe? Hay una teoría que esbozó, como siempre ocurre con las cosas simples de la vida, un simple taxista. Así es. Claro, como casi todo. Exactamente. Es así. Como guife. La base de la filosofía popular. Por ejemplo, acá recibo un mensaje de WhatsApp que dice... Guarda, Marcelo. Impresionante la repercusión. Claro. Gracias, Marcelo. ¿Y quién manda este mensaje? ¿Quién manda este mensaje? Pagni Carlos. Pagni Carlos. Yo abro la cosita y veo una foto justamente de Carlitos Pañi. Ah, mirá que linda foto blanco y negro de Carlos. Exactamente. Qué bárbaro. Ahora, eso no es. ¿Quién lo sabe? Es que tal vez es producto de... Quí lo sabe. Exactamente. Quí lo sabe. Acá están apareciendo otros mensajes. A ver. No, no. No, no. Aguera, Willy. Ah, ¿cuál está, Willy, Willy? Una vergüenza. No amague. Sí, sí, sí. ¿Una vergüenza? Sí, sí. Este lo acusó de sátrapa. Lo tindó de sátrapa. Finalmente. Conocemos de antes. Claro, de ámbito. Te conozco. Los pañólogos. Cuando ambos estamos estudiando ahora si Pañi realmente existe. Al punto tal de que hubo un Carlos Pañi, está haciendo los mitos aquí, autor de este libro, y acá ahora hay que otro Carlos Pañi. Sí. Es que tal vez no hay ninguno de los dos. ¿Cuál de los dos es el verdadero Carlos Pañi? ¿Qué sé yo? ¿Y si son los dos? Cada uno, el que es cada uno, claro. Perdón, y si no es ninguno y está solo en la cabeza de Marcelo. Está en tu mente. Está en tu mente. Es como, por ejemplo, Claudio Fantini. Tu analista internacional preferido. Claudio Fantini. ¿Existe o no existe? Vos, Marcelo, buenos días. ¿Manejas el concepto de multiverso? Mirá qué interesante. Multiverso. Multiverso. Hasta el metaverso. Bueno, ahora está mucho en el piberío la idea de que hay muchos universos paralelos. Claro, totalmente. Y por ahí este es uno, y el que estuvo antes es otro. Nosotros no sabés. Que piensan distinto. Son parecidos. Problemas de dimensiones. Exactamente. O tal vez son mellizos. ¿Sabés? ¿Qué sabés? Pero es una explicación biológica que no nos interesa. Es pésima. Es una porquería. Es una explicación poco sofisticada para explicar un fenómeno muy complejo. Que bajamos de Santo Tomás una pelotude. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero Pañi? ¿El que acaba de ir o el que acaba de llegar? Yo soy el verdadero. Claro. Pero da una prueba. El de recién fue una creación de inteligencia artificial. Un invento de Sudamericana. Y de arriba sin Magdalani. El diario El País de Madrid. Acaba de publicar un artículo. Que yo, como vino Carlos, o no sé quién es, qué sé yo, vino alguien. Se parecía. No llegué a comentar, pero no hay que lo abro. De un traductor argentino de películas, locutor, que, espérame un toque, El País de Madrid. Acá estoy. Tapa El País, El Portal de Madrid. Mirá. ¿Cómo perdió el trabajo de un locutor argentino? Por la inteligencia artificial. Vamos a que el factor humano desaparezca. Vamos a aparecer todo. Olvidar. ¿Puedes decir que, por ejemplo, puede ser producto de la inteligencia artificial, entonces? Fantini es como Siri. Es que tal vez Fantini no existe, Marce. Por eso digo. ¿Tal vez Fantini es un chat GPT? Pará. Pará. ¿Fantini o Fantino? No, Fantini. Fantini, Ale, Fantini. No, vos vas a seguir existiendo. Vos sos único. Único. Es un especialista en política internacional, cordobés. ¿Te gusta, Ale? ¿Te gusta Pañi? ¿Qué viste? ¿Qué profundo que sí? Lo leo siempre, junto con todas las obras completas de Borges. Ah, sí. Y bueno, sí. Fue ese orden. Los muñequitos, ¿no? También a Claudio Fantini, un crack, ¿eh? Grosso cordobés, ¿eh? Claro, te acaba de decir Marcelo. Tremendo. Contila. Donde pasa no crece el pasto. ¿Cómo puede ser que Claudio Fantini sepa todo? Sí. Vos sos que yo lo he entrevistado 500.000 veces y jamás, pero esto es verdad, es tal cual, ¿eh? No, con falla. Jamás le he anticipado el tema. Ah, no, no. En serio. Jamás. Está todo en su cabeza. Es como una gran computadora. No te permite, además. No te lo permite. No, no. Si anticipás el tema... Él es capaz de contarte todos los parientes de Kadhafi, por ejemplo. Guau. De memoria. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Qué impresionante, realmente. Qué impresionante. Bueno, Pagni es así un poco. Pagni habla 50 minutos de corrido sin un papel. Es memorioso. Yo recuerdo, te voy a decir cuáles fueron mis dos mejores o tres mejores reportajes que hice en Radio Mitre. A ver, ¿no? Uno fue, el que fue una cosa muy maravillosa, el último reportaje que ofreció Dante Caputo antes de su muerte. Sí. Claro. El reportaje histórico. Casi ya de Caputo. Claro, cómo no. Pelujo. Muy interesante. Hablando del populismo y del kinerismo. Ajá. Y del macrismo, ¿no es cierto? Sí, claro. El segundo fue un reportaje a Santiago Kobadloff. Sí, claro. A la hora mayor. Justo a la mañana de la muerte de él. No, al día siguiente. No, no, no. En la mañana del primer aniversario de la misa del primer aniversario. Sí, sí, correcto. Que yo le pregunté, hola, Santiago, ¿cómo estás? Y se puso a llorar. Sí. Y yo también. Y no hubo ni más preguntas ni más respuestas. Tremendo. ¿Te acuerdas, Willy? Sí, perfectamente. Lo voy a buscar ese audio. Bueno, un reportaje de dos palabras. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Y se largó yo. Y se largó yo también. Y ahí no hubo ni más preguntas ni más respuestas. Eso fue un reportaje. Y el tercero fue un reportaje muy alucinante, que Carlos Pañi, de hecho, me lo subrayó como un gran reportaje. Y acá coinciden las figuras extrañas de Pañi y Fantini. Sí. Cuando Fantini contó la historia de Rosario Murillo, la esposa del dictador de Nicaragua. Bueno, que fue una cosa directamente enciclopédica y colosante. Entonces, a mí cuando Pañi me dice, che, qué buen reportaje, me quedé colgado esa mañana, me acuerdo que me sigo escuchando el reportaje de Murillo, sobre Murillo de Fantini, y dije, chao. Llegaste. No, 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 no. Dije, acá estos mundos se conectan. Claro, claro. ¿Por qué? Claro. Atáste cabos. Atáste cabos. Atáste cabos. Como Kicillof. Atáste cabos. Atáste cabos. Y digo, bueno, ador. ¿Por qué Pañi me habla de Fantini? Claro. Está Patricia Bullrich atrás. ¿Cómo? No, no. Dándole el letro. Eh, bueno. Atá, 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 atá. Atáste cabos. Pusiste el audio, ¿no, de Kicillof? Sí, sí. Le tiraron un pangni, digamos. Bueno, pero tengo algo peor esta mañana. ¿Qué es peor? Estás atrasado. A ver, a ver. Papi. Contame, papi. Contame, contame. No, yo me quedé con la Kicillof. Estoy bien. No, Aníbal. Ah, Aníbal. A ver, ¿qué dijo Aníbal? Está de acuerdo. Ah, le dio la razón. Que estuvo todo armado. O sea, Patricia Bullrich es la autora ideológica del crimen del colectivero. Claro. Algo así sería. O la hora ideológica. Para evitar la reelección de Arce. Dale un rato más y digamos. Así lo dicen. Papi. Así lo planteo. Aquí Daniel Vilota. Ahora le pasa un recorte justamente de Tía Vicenta para que escuchemos cómo razonaba Rogelio. Claro. ¿En qué se parece una vaca a un triángulo rectángulo? Esto es escrito por Landru. A ver. La vaca es una res. Res en catalán quiere decir nada. El que nada no se ahoga. El que no se ahoga flota. La flota es una escuadra y la escuadra es un triángulo rectángulo. Ahí está, ¿eh? Con el correr de los años podemos decir que Axel es el hombre que razona macho menos. O demasiado. Sí, sí, sí. Bueno, ahí bueno. Pero. Viste cómo fue llegando, ¿no? Está como todo conectado. Porque Carlos es así que va yendo, va conectando. Todo tiene que ver con todo. Exacto. Es impresionante. Antes lo escribió Landru en Tía Vicenta. Vámonos. Sergio Berni. Es decir que hoy Axel Kicillof es un personaje de historieta, podríamos decir. Hay una relación entre el señor Colombo. ¿Existe Axel Kicillof? Que era Landru, digamos. Qué profundo. Fantini y Pañi. Claro. Bueno, Mar del Plata. Landru muy vinculado. Muy vinculado a Mar del Plata. Se cumplieron los 100 años. Hubo grandes, una muestra espectacular. Todo tiene que ver con todo. Exactamente. Le iba a preguntar a Berni si usted lo vio a Patricia Bullrich juntando las piedras para para lo que ocurrió. Tiene lo que ver. Nosotros tenemos las filmaciones. Me las pasó justamente un mapuche. No. Donde se la ve a la señora Patricia Bullrich hablando con un colectivero. No. Y diciéndole, cuando aparezca el soldado, le das. Claro. ¿Soldado sería usted? Sí, sí. Esa es la palabra clave. Qué fuerte. El soldado. La palabra clave. ¿Es el mapuche de los binoculares? Claro. El testigo M. Sí, sí. No puedo afirmar eso ni desmentirlo. Sí. Ni lo afirmo ni lo desmiento. Puede ser que usted haya dicho que pegaban como mujeres los colectiveros. No. No, eso también es producto de una fake news. Eso fake news. Eso inventado por los trolls de Marcos Peña. No sería una locura, ¿no? Que siguen trabajando y siguen en ejercicio. No. Siguen camuflados. Ajá. Están entre nosotros. Pero usted dice que fue Patricia la que mandó hacer todo el quilombo. Y ella es montonera. ¿Qué tiene que ver? Es que viene de ahí. Yo soy un soldado. Siempre combatí la insurrección. Sergio, ahí llamó la red. Salvo que vengan armados, ahí digo no. Pero entonces Bullrich lo mandó a usted a bajar ahí en medio de la protesta de choferes. O sea, Bullrich le dio la orden a usted. Mire, como está sonando ahora, como gran espectador de las películas de Olmedo y Porcel, Rambito y Rambón. Los colimbas se divierten. Le digo que yo estaba dispuesto a disuadir a los colectiveros. Estaba todo resuelto. Parece que lo disuadieron. Ya estaba todo resuelto, pero la policía de la ciudad decidió secuestrarme. No, no. Cuidó al 3D. Y le digo a Bursaco. Sí, ayer. No me llamés, ¿eh? Porque te vas a comer la putea de tu vida. Por teléfono que aparezca, ¿eh? Si aparece en persona y sigue. Mire que está llamando a la reta y está diciendo que le peguen a él también. Que no le peguen solo a la Bullrich. Brillante. Brillante, Willy. Péguenme un poquito a mí. No se olviden de mí. Esto lo digo como encuestólogo que soy. Lo están salvándolo. Está muy abajo en las encuestas. ¿Quién? Sí. Va, soy amigo de Artemio López. Este me dijo que está muy abajo en las encuestas. ¿Viste la encuesta? Se va a comer la paliza de su vida con Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque es la que justamente agrede a las personas que se animan a transformar la realidad. ¿Vos le damos un poquito, si me permitís, Johnny? Sí, por favor. Con el señor Kicillof, con el gobernador. Sí, por favor. Axel, ¿cómo es esto de atar cabos? Me parece muy interesante la idea de construir una tesis atando cabos. Bueno, tenemos que ver las redes sociales, que son el universo en el cual se desarrolla el pro. Están ahí, todo el tiempo, haciendo actos de campaña. Se los puede ver. Se sacan fotos, orgullosos. Y tienen esta cosa que bajó Durán Barba, que es... Bueno, a ver, mostrate cercano. Mostrate cercano. La empatía. La empatía. Y le tiran un guión a los colectiveros. Pero le dicen, decí esto, te filmamos, te subimos a TikTok, a Instagram, a Twitter. Y ese discurso después se hace viral y se hace sentido común. Bueno, hay que atar los cobas, las cabos. Esto es de una conspiración absoluta. Absoluta. Cobro cabos. Diego Cabos también. O casualidad, el recolector de fotocopias, el que intenta ensuciar a Cristina y a todos nosotros, o casualidad, el periodista preferido del pro. Bueno, una pregunta. Usted relacionó unos carteles, que le resultó casual la existencia de unos carteles de campaña. Esa es la pista principal. La pista principal. Había unos carteles que decían Patricia Presidenta y otro que decía Oferta. Bueno, pues estaba cerca de una verdulería, justo en la foto. Uno decía Patricia Presidenta y al lado había una oferta. ¿Y qué tiene que ver una oferta? La lechuga. 1.400 pesos. Una locura. Una locura. Y tiene que ver con el precio que le quieren imponer al dólar. ¿Por qué está en la verdulería ya la lechuga 1.400? Porque es lo que están agitando desde las cuevas, los amigos de Willy Coen, para que el dólar llegue a ese precio y forcemos una devaluación y un helicóptero. ¿Y eso qué tiene que ver con los colectiveros? Me perdí. Tampoco tengo idea, pero... Todo tiene que ver con todo. ¿Por qué los colectiveros? Porque nosotros venimos a representar lo colectivo. Nosotros somos lo colectivo. Y la ideología, justamente lo que se relaciona con la ideología de los que escuchan a Longobardi y los que leen Pañi, que son tacheros. Ahí está. ¿Cuál quién? Por eso. ¿Quién tiene que ver con los tacheros con eso? Entonces, Pañi, finalmente, es un invento de los tacheros fachos. ¿Eh? ¡No! Que votan a mi ley y a Juntos por el Cambio. Se nota mucho. Es una teoría que nota mucho. Carlos es muy crítico de mi ley. Bueno, entre ellos hay matices, pero son lo mismo. Es para disimular, ¿no? Son lo mismo. Uno grita, el otro es más moderado, usa un trajecito, se pone perfume. Bueno, pero son lo mismo. No se puede tapar. Es una teoría muy tirada de los pelos. Clarísimo. Muy tirada de los pelos. Sí, es raro. Bueno, vos justamente hablás de traer teorías tiradas de los pelos. Vos trabajás en Clarín. ¿Qué tiene que ver? Y es la nación. Mirá quién habla. ¿Qué tiene que ver? Mirá quién habla. ¿Qué tiene que ver? El nuevo Morales Solá. Alguien que puede estar en Clarín y en Clarín. Nacho Orteli. Nacho Orteli. Es espectacular. Un doble agenda. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo van a pelar, le van a dejar la barba y es el nuevo Morales Solá. ¿Cómo que lo van a pelar? Sí, sí, sí. Usted cree, perdón, Axel, que a Joaquín... No me estaría sudando. No sería raro. No sería raro. Yo lo trabajo mucho, Joaquín. Grande, Joaquín. Es un grande. ¿Usted cree que a Joaquín lo pelaron a propósito? Sí. No, mira, es genética. Tantos años en Clarín te hacen pelo y barba. Usted dice que para ser columnista estrella tiene que estar pelado. Sí. Como Pagni, Juan Luis, como Willy. Bueno, hay una línea, un patrón, una sucesión de cosas, un encadenamiento. Que está todo conectado. Sí, que está todo conectado. La reta es pelado. Está ojo con eso. Esteban Trebuch también, Cajú. Esteban es otro. Ese es, ¿no? Es otro que ahora todos lo imponen. Bueno, a él lo imponen como el pelado más grasa, más popular. No, ¿cómo es eso? No sé. Tiempo que fue director de diario. Ah, gran periodista. Por favor, gran periodista. Yo lo respeto mucho a Axel, ¿eh? Pero yo conozco más la provincia de Buenos Aires que lo que lo conoce él. No tengo dudas. ¿Qué tal, pelado? Buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien. Te respeto mucho, ¿eh? Muchas gracias. ¿Le gustan las editoriales de Marcelo? Bueno, me encanta, ¿eh? Me encanta. Toda la mañana yo desayuno y lo escucho a Marcelo. Muy bien. Es así. Muchas gracias. Es así. Ahora, señor Kicillof, ¿lo puedo decir esto, chicos? Se para, se para. ¿Por qué se para? Siempre se para. Sí, sí, se pone de pie. Se para. La gente la está pasando mal. Ahí sí. La gente la está pasando mal en la calle. Yo estoy en la calle. ¿Qué me dicen todos? Voto mi ley. Voto mi ley. Voto mi ley. Me dicen todos. Todos. Bueno, por eso. Todos mi ley. No se caguen. ¿Lo puedo decir? Ya lo dijiste. ¿Le puedo decir? Ya lo dijiste. No se caguen en la gente. Ah, claro. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Lo quería decir. No, lo dijiste. Bueno, bueno. Con todo respeto, ¿eh? No, sí. Siempre con todo respeto. Yo le quiero preguntar, si me permitís, Marcelo, a Víctor Hugo. Sí, claro. Si hay alguna conexión entre Patricia Bullrich y Mañeto y la Embajada de Estados Unidos. Que van a disfrazar. Porque tal vez nos puede iludir. Yo pediría que cesen ese tipo de razonamientos conspiranoicos. Porque le estamos haciendo el juego a la derecha. Justo a usted. Le estamos victimizando a Patricia Bullrich. Le estamos visibilizando de más. Una manica tremenda. Por favor. Hagamos más foco en Guado de Pedro. Hagamos más foco en los nuestros. Nosotros basta de poner la luz sobre esos personajes que dependen de los RT en redes sociales. Los RT. Los retuits. Los retuits. ¿Quiénes son los nuestros? ¿Quiénes son los de ustedes? Claro, bien, bien. Los que están del lado del bien. Y no del lado Mañeto de la vida. Una listita, Víctor Hugo, más o menos. Yo, 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 yo. Y después, Guado de Pedro. Guado de Pedro. Guado de Pedro. Expoagro. Está horrendo. ¿Qué fue a hacer a Expoagrio? No, bueno, se presenta, se presenta como ayer, se presentó como un productor agropecuario. Claro. ¿Cómo le dice Expoagrio? Expoagrio. Expoagrio, le digo. ¿Qué pasa que Mañeto? Tiene campo. Tiene campo, se presenta. Puesto en Mercedes, sí. Claro, claro. Ayer estaba viendo el Graf en C5N, el Racional. Ministro Racional. Eso decía. Ya empiezan a vender así, ¿no? Fíjate de joder. Sí, sí, sí. El Racional. Ah, lo empecemos de vuelta con él. Sí, porque vamos a comer con libreta de racionamiento. Por eso. Racional, ¿no? Por su cercanía a Cuba. No digo, porque es la ideología que van con ellos, ¿eh? Bueno, con todo respeto lo digo, ¿eh? El que entrevistó anoche a Kicillof fue el Gato Silvestre, que siempre viene acá. Gato, hoy tiene una investigación exclusiva, me imagino, de cómo se conecta Patricia Burry con la UTA. No sé, cuéntame usted. Hashtag la UTA que la arió a Patricia. La UTA que lo arió. Es extraordinario. Todo tiene que ver con todo. Claro, exacto. Patricia Bullrich agitando en el conurbano. Y esto tiene que ver con lo que dijo acá, ayer, Horacio Verbitsky, en este pase, que están pensando en posicionarla como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Mire, oh casualidad, oh casualidad, surgió de acá. No se laven la mano. ¿Quién? No, ustedes. Los militantes de Juntos por el Odio. Los del pensamiento agorilado. Agorilado. Ustedes están fomentando el caos en la provincia y quieren imponerla como salvadora, viendo que Santilli no mide, ritondo tampoco, la van a bajar a Patricia, ya está. El antecedente 2021, la que más medía en la ciudad más gorila del país, capital federal, terminó bajándose porque había que darle trabajo a María Eugenia Vidal, la ex orgullosamente bonaerense María Eugenia Vidal. Está sacado, eh. Gustavo, Gustavo, calma, tranquilo. Se mudó y se casó y hoy es responsable de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está gobernada, bueno, no importa, eso fuera. A mí me interesa mucho el razonamiento este. En el caso de que se aburre, la bajen, ¿no es cierto? Y vaya de candidato a la provincia. ¿Quién sería el candidato presidencial de la oposición? De acuerdo a esta tesis. Eso se está definiendo ahora. ¿Viste el video del Alfa con Mauricio Márquez? Se lo cruzó un Pepín, se lo cruzó. Alfa, Pepín, Rodríguez, Simón, la fórmula del pro para las elecciones van a liberar a todos los presos del macrismo. Pero si no hay presos. ¿Prófugos? No, pero no hay presos. No hay presos de nadie acá, ni del macrismo ni de ninguna. La fórmula es Alfa, Pepín, Rodríguez, Simón. ¿Alfa es el candidato presidencial? Es el candidato. Un video en las redes sociales. Estaban los dos en un café muy orondo. Bueno, pero... ¿Orondo? ¿Orondo? Mirá. Pero yo sé qué significa, Gato, no entiendo. Un lenguaje un poco anacrónico. Uno endeudó el país. El otro pudrió la casa de Gran Armada. Pero, por favor, lo vemos en las redes, pero es... Es evidente. No puedo creer, no puedo creer. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Gato, entonces detrás de lo del colectivero estuvo el Alfa, también podemos decirlo. No puedo afirmar semejante. Hay que ser responsable. Les pido a los colegas. Por favor, no hablen, boludez. Se puede decir cualquier cosa. Chequen con dos o tres fuentes. No es que quiera meter púa, pero me interesa mucho, dentro de este formato, de este esquema que usted está presentando, ¿qué tiene que ver con todo esto el señor Lucas Morando? Me interesa mucho. No, no, yo no tengo nada que ver con el cobro. Lucas Morando la hace bien. Juega a ser el ala izquierda. De pan y circo. El programa de Jonathan Biale. Frente al crecimiento de Leo Farinella. Como una especie de gurú antipolítica. Un nuevo halcón. Lucas Morando es el ala izquierda de un programa decididamente volcado a la ultraderecha y hacerle campaña a Patricia Bullrich. ¿Qué fue? Lucas Defendente. No tengo por qué nada, nada. ¿Qué está tratando de subir? Es una pregunta apropiada. El otro día salió Carlos Rucao al aire. ¿Y qué tiene que ver? Salió Carlos Rucao el que decía hay que meterle bala a los delincuentes. ¿Qué tiene que ver? Yo me acuerdo, Gato, no le quiero meter un carpetazo, pero cuando una vez comimos pato a la naranja en Nueva York y nos encontramos en el Apple Store. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo le gustaba? Mirá, teclea, teclea. ¡Qué lindas épocas! Te embocó, te embocó lindo. De Gramercy Tavern, me acuerdo. Rubén Rabanal nos recomendó ese lugar. Mirá, teclea la ventaja. No éramos conscientes de que le estábamos haciendo el juego a la derecha. Está bien. ¿Se acuerda, Marcelo, cuando hacían a dos voces con Gustavo? Era una época sensacional. ¿Se acuerda, Marcelo, no? Sí, le manda un saludo al Fano y va porque escucha. Un beso, un beso al Gardo. Se siente discriminado al Fano. ¿Por qué? Y porque dice, a mí nadie mimita. No sé. Padre, padre. Habla de corrido. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. No seas sorete. Buen día, Marcelo. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, yo tengo una cosa, Marcelo. Sí. Y me quiero pasar acá. ¿Cómo? ¿No se escuchó? Lo escucho. ¿Qué dijo? ¿Estás a las horas de la mañana? No, no. ¿Quiere venir de Rivadavia? Y yo, con Carnota también, somos amigos. Ah, pues sí están otras radias. Pero podemos hacer, escuchame. Son de raza. Yo empiezo de 6 a 7, 6 a 8, sigue Carnota. Sería sábado más tempranísimo. Contra tempranísimo. Sería pre-tempranísimo. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Y yo podría hacer una columna acá. Y porque Willy va a estar muy cansado. Ah, lo estás. ¿Se lo quiere cargar a Willy? No, no. ¿Se lo quiere cargar a Willy? ¿Se lo quiere cargar a Willy? Willy, Willy es... No, con Willy no. Yo no existo sin Willy. Claro, es con Willy, con Willy no. Yo necesito a Willy para existir yo. Para mí es indispensable. Acá hay mucho compañerismo, Marcelo. Claro. No es como la Corpo. Todos somos reemplazables. No, eso sin duda. Sí. Por supuesto. Marcelo, ¿vos qué ofertarías para venir acá y voltear a Willy? Primillas. Mira, yo te ofrezco entrada para el Cid du Soleil. Ah, sí. Ah, muy bueno. Bueno, es un montón. Juan, ¿qué? Y está de nuevo ahora acá. Sí. Me van a... Esto es una prueba que estoy haciendo. Ah, va a ser un chivo. Voy a ser un chivo. A ver cómo le sale, veamos. El Cid du Soleil está de vuelta con su espectacular show Bazaar. Bien. No te pierdas la oportunidad de experimentar una explosión de emociones con más de 35 artistas, músicos en vivo en un escenario lleno de color. A mí le falta una. Y no te lo pierdas a partir del 23 de junio, Costanera Sur, de martes a domingo. Puedes conseguir tu entrada, especificada en 6 cuotas, sin interés. ¿Especificada? Eso lo agregas. Con tarjeta seleccionada en entrada1.com. Atención, porque Sergio Maza estaría por sacar el dólar Cid du Soleil. No. El dólar payaso. Bueno, hoy sale el dólar soja 3. El dólar soja 3, sí. Qué barro, qué barro. Así que... Tres gambitos. Tres gambitos. Lo que pasa es que yo acá soy muy nuevo. Llevo 8 días de trabajo. Sí, claro. 8 días. No tengo mucha influencia como tenía por ahí en la radio. Pero acá tiene que entrar pisando acá. Yo soy el que tiene las cal, el que pilla fuerte, es el pibe. No, yo no tengo nada que ver. Y el doctor Castro, que cumpleaños. Sí, hay que llamarlo a Nelson. ¿Voy cumpleaños? Sí. Feliz cumpleaños a Nelson. Feliz cumpleaños a Nelson. Tenías que hablar, Marcelo, con Nelson, que él tiene más banca. Y Nelson, ¿qué podemos hacer acá? Yo te llevo el espacio, no hay ningún problema. No, Nelson, no. No, no seas tan bueno. Son demasiado. Si él necesita ser de 16 a 18. Tiene que salir rápido para Telenochis. Pero vos, Nelson, no. Tengo mucha reunión de producción. Feliz cumpleaños, Nelson. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy feliz cumpleaños. No sabés qué calidez, cómo me recibe Nelson todas las tardes. Es un divino. No sabés, con una calidez. Siempre con un T. Sí, siempre tecito. Para que puedas hacer el programa con buen humor y espíritu deportivo. Pero claro, pero claro. Pero muy feliz de compartir esto con todos ustedes. Igualmente, Nelson. Si hace falta un lugar, yo se lo cedo. No, no sea tan generosidad. No, no, tenés que seguir así. Sí, generosidad. No, no, por favor. No sea tan bueno. Usted es muy bueno. Yo le cedería a Marcelo los domingos el horario de sí pasa-pasa, pero a usted no le gusta el domingo. Pero hay que arreglar algo ahí, no chico. Ah, pero ese me encanta. Ahí está. Oh, 9 a 12. 9 a 12. Domingo tempranísimo sería. Domingo, sí. Ah, no tan tempranísimo. Sí. Bueno, ¿listo? ¿Qué oferta le haces? No, no, no. Para Marcelo, oferta le haces algo, Nacho. ¿Qué te lo va a regalar? Tengo unos Leco. ¿Leco? Los Bogarchas. No, ¿te acordás los Leco? Sí. Tienen la cara al Verdi. Sí. Claro. Eran otra cosa. ¿Sabes cómo vale eso? Vale más que el peso. Por eso. Seguro. Marcelo, ¿y cómo armarías un equipo que trabaja aquí? Buena pregunta. El ingeniero Moyo. Ajá. Dani, claro. Siempre Dani. Parapam. Siempre. Parapam, parapam, parapam. Exactamente. Y después, bueno, me quedo con todos los que están con Nacho. Ah, ¿te quieres armar un equipo? Tiene un equipazo. Tiene un equipazo. Con el misil. Al único que limpias es a mí. Con el misil Santos. ¿A Montaña no lo llevarías para que tire data? No, porque es mucho puterío. No. No te gusta eso. Al contrario. Pobre, pobre Pabrito. No, Pablo no. Ayer estaba durmiendo la siesta en casa, pongo intrusos, y estaban hablando de todos ustedes. ¿En serio? Sí. ¿Estaban hablando bien? Más o menos. ¿Qué pasó? ¿De quién hablaban? ¿Qué contaba? ¿Montaña? ¿Qué cuenta? Mucha interna entre ustedes. ¿Entraña entre nosotros? Si no nos adoramos. Las fotos estaban... Estaba... Marcelito. No lo tenía, Marcelito. Cuidado, cuidado. Estaba Marcelo. Estaba Eduardo. Voy a decir los nombres de pila. A ver. No, no quiero esto. No, no. Johnny. No, no. Y estaba Luis. ¿Qué Luis? ¿Qué Luis? Un cuarteto. ¿Qué Luis? Luis. ¿Ogaresio? No. El único, no. El único, Luis. Luis XIV y Luis Macul. Luis Macul. Hay dos Luises, digamos. Sí. Con Remiera o con Camiso. ¿Yo estaba ahí? ¿Qué tengo que ver con eso? Lo que pasa es que... Según lo que dice Maite, ¿eh? ¿Es Maite? ¿Es Maite? El quilombo lo armó Maite. Parece que cuando Johnny lo invita a Marcelo a La Nación, ahí hubo... ¿Yo lo invito? ¿Cuándo? Sí. El mensaje que le manda a Tionce de la noche. ¡Qué garca, Maite! Lo mostró. ¡Qué garca! Parece que eso generó resquemores. ¿En qué horario tengo que ir? Todo eso. Ah, pero eso es delirante. Sí. Y bueno, ya son parte del espectáculo. Lo que pasa es que Pablo, la clave del programa de Johnny es saber llegar. Hay que saber llegar sobre el final. Claro. Te lo digo por experiencia. Pablo tiene una condición muy parecida a las mismas, algunos de ustedes saben. La insistencia, ¿no? La insistencia. La tenacidad. Sí, sí, sí. Es muy insistente. Terrible. Es muy parecido a Macul. Igual tiene que chequear, tiene que chequear todo. Sí, sí. No habla. Aparte, después se publica en el diario. Sí. Claro, claro. Está más relevante. La gráfica. Yo creo que entre enero y febrero junté unos 600 mensajes de Pablo. ¿Cuándo venís, Marcelo? Me llamaba a mí para preguntarte por vos. No tengo novedades, Pablo. No tengo novedades. Opaca la relación humana en pos de la información. Sí, sí. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Me enteré que vas a la clave. Saludame, Pablo. No, pero entonces el domingo queda ahí orte. Terrible. Es tremendo. A vos te corriendo. Vos pasaste el sábado al domingo. No me tapúa. No me tapúa. ¿Cómo le gusta meter? Roña. Pero me divierte sola, Pablito. Johnny dice que... ¿Sabés quién se va? Hay que reconocerle a Pablito que muchos movimientos los anticipó. Todos. Todos. Los anticipó previo a las primeras negociaciones. La verdad que todos. Yo creo que tiene buena fuente, Pablo. Sí, sí. Mi novia me dice que no quiere ver películas conmigo porque yo siempre le digo, ¡ahí lo va a matar! La secuencia es así. Lo que hace Montaña es ratificar la tesis del todo tiene que ver con todo y del kinerismo. Es decir, él publica una noticia que no es cierta, pero como consecuencia de la publicación la produce. Brillante. ¿Entendés? Brillante. No existe, pero la produce. La profecía autocumplida. Muy buena. Es decir, él publica un invento chino. Si cualquier cosa. Pero se cumple. No, una expresión de... Al publicarlo tiene un impacto. Claro. Y el impacto termina produciendo... La famosa profecía autocumplida. Brillante. Exactamente. Una expresión de deseo que va a mejorar el medio. Claro, ha logrado convertirse él mismo en la noticia. En mi caso, en mi caso, ha pasado eso varias veces. ¿En serio? Exactamente. Después se dio todo. Publica cualquier verdura. ¿Tú mato? Cayó Montaña. Cayó Montaña. Y termina haciendo posta. Claro, tiene tal impacto que después ocurre. Se termina confirmando. Es buenísimo. Vos sabés que yo cada vez que llega... Es un creador de realidad. ¿Es cierto o no es cierto, Pablo? Bueno, pero ¿estás con trabajo o no? Eso sí. Eso es ser un tipo muy influyente. Pero yo todos los enero, todos los enero, después de fin de año, lo llamo a Pablito Montaña y digo, che, Pablito, ¿en qué radio vamos a laburar? ¿Dónde voy a estar el año que viene? Es espectacular. Pablo, ¿viste lo que está pasando acá en el sótano, no? Sí. Me están haciendo un juicio. Yo tengo... ¿Cómo se llama el cantante de Ciudad Jara? Pablo Sánchez. Pablo Sánchez. Pablo Sánchez. Me encanta, me encanta. Estuvo, según lo que... Pude chequear con tres, cuatro fuentes. ¿Tres, cuatro fuentes? ¿Tres, cuatro? Estuvo preguntando la dirección de Sadaik. Claro, aquí le manda la factura. Está muy bien, claro. Quiere cobrar porque, dice, en el programa se ha escuchado en la mañana y están pasando mi tema. Y hubo una Figoli, Figoli, pidió traerlo para hacer recitales, para hacer un Movistar Arena. Más pillo, Marcelo, aprovecho. Auspiciado por Radio Rivadavia. Y también con Longobardi en la escena. Lo podría presentar Longobardi. Sí. Ajá. Pasa que yo estoy muy identificado con lo que esta gente canta. Claro. Porque yo soy medio revoltoso. Sí, claro. Y esta gente acá... Telonero. 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 Marcelo. Me gusta mucho la cortina. Me está, como se llama, me están juzgando por mi relación con este sujeto. Una de las acusaciones que ya te adelanto que te van a hacer, con el tema del fuego, todo esto es pirómano. Pirómano. A Marcelo, pirómano, no lo veo. Viste que el que juega con fuego... No lo veo. Por esa mala letra del primer tema que ponemos habla del fuego, en el medio del fuego, ¿no? Estamos en el medio del fuego. Me encanta, ¿no? Es muy lindo, ¿viste? Es claro. Qué lindo. ¿Cómo se llama la de los...? La de los... Donde dicen que caí... Yo pensé que vas a empezar con Bella Chao. Bueno, anarquista, ¿no? Hay algo de anarquista en Marcelo. Es bastante. Bella Chao es un himno, digamos, italiano contra los fascistas. Claro, claro. Exactamente. Exactamente. Bueno, siendo 10-14, me parece que me voy a salvarlo a Carlos. Gracias. No pasa nada, pasa montaña. Pasa montaña. Qué información que tiene montaña. Es privado. Los domingos a las 5 de la tarde. Perdón, sigue todo igual la programación de privada y hasta fin de año. Hasta ahora no hay cambios. Hasta ahora. Hasta mañana. Semana Santa, vieron que siempre... Al quilombo, al quilombo. Guarda, guarda. Crucifican a alguien. Siempre cae a alguien. La radio está en orden, ¿no? Pero después siempre hay resurrección. La radio está en orden. La radio está en orden. ¿Cómo le va a Carlos? Nos saludamos de vuelta. Bienvenido de nuevo, ¿eh? Molto bene, gracias. Bueno. Cuánta información esta mañana. ¡Ay, qué lujo! Montaña. Impresionante. Mucha gente. Qué cantidad de información. El amigo Pedro. Ajá. Dice, sigan con el todo, tiene que ver con todo, que es de Pancho Ibáñez, el deporte y el hombre. Ah, mirá, mirá. Exactamente. Que nos manda un gran saludo. Un abrazo, Pancho. Desde Mar del Plata. Un abrazo, Pedro. Danilo Mollo también, nos está escuchando. Danilo. Danilo Mollo. Exactamente. Entre piquite y paca. Sí. El amigo Carna. ¿Cambién? ¿Cambién? Sí. Que ayer nos vimos en The Corralon. Ajá. Es como te gusta ir en ese lugar. Bien, bien, bien. Invita, ¿no? Y me contó este chiste. Hay un espantini. Hay un franco calle de norte. Sí, también. Un descointo. Un descointo. Un descointo. Al costo, ¿no? Sí. Al costo. Me contó este chiste. Esto se daba en un neuropsiquiátrico. Había un loco que estaba apoyando la oreja contra la pared. Mirá el esfuerzo. Y entonces aparece el médico y le dice... No, miren, estoy escuchando. ¿Y qué escucha? Nada. Así todos los días. No, quería mandar una cosa tipo cha-cha-cha. Disrupta. Yo no lo tenía que hacer. No, sí, sí. Bueno, claro. Este no tiene nada que ver, pero... Pero está bien. Es tipo casero. Es como, cada tanto hay que hacerla casero. Claro, un golpe rarísimo. Porque genera pensamientos. Y Rogelio, el hombre que razona remas, demasiado. Y después llega Axel Kicillof. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que acusa a Patricia Bolle. Muy temprano. Bueno, ¿quién más? A ver qué tenemos acá. ¿Quién más? Vía Twitter y vía Instagram. Ajá. La bolsa del humor. A propósito, Marcello, ¿cambiaste la foto de tu Instagram? No todavía. Porque veo con un logo de... Ah, no todavía. La otra empresa. Dale, Marce. Norteamericana. Ponen de la fila. Y eso hay que cambiarlo, ¿no? ¿Quién escribe eso? No, no, no. Pero piden que, por favor... Ah, cómo no, cómo no. Cambies, actualices. ¿Cómo no, cómo no? ¿Quién escribe eso? Estamos remando todos. Están afiches en la calle. El Longobar de Rivadavia. Pasa las redes. Está el logo anterior. La otra administración. Aparece, claro. Bueno, se pasa que todavía pertenezco a la otra administración. Claro, todavía no sé. Claro. Muy bien. Germán Cabos dice, saludos de Germán y Andrea. Muy interesante el pase. Mirá cómo se pregunto. Muchas gracias. Carlos Genio, saludame. El Paz es un lujo con vos. Saludo, Andrea, desde Montevideo. Saludo, Andrea. Pablo Vidal también nos manda saludos. Soy de Chile. Saludos a todos. Quisiera que hables porque me gustaría contarles una oportunidad laboral. Me gustaría traer desde Santa Fe hasta Santiago la tradición actoral tariqueña. Mirá. Muy bien. Pienso abrir la Tarico Chilean Academy con la carrera imitador profesional. ¿Quién te parece? Siento que os pido. Entra dólares. Se necesitan dólares. Se necesitan. Armando Rojas dice, hola, buenos días. Qué risa que me dan el pase. Los escucho desde Nueva York. Manejando un camión. Los felicito. Muy bien. Mirá que bien. Se bravo los camiones. Presta atención. Hernán Castelli dice, buenos días, Carlos. ¿Quién es el que te está imitando en la radio? Claro. Cayó en el multiverso. En el multiverso. ¿Qué pasa? El amigo Mario también nos manda saludos. Marcelo Colón también dice, este es para Cristian Ritondo. ¿A ver? No, no, no. ¿No? Muy temprano. Para que lo filtren. Muy temprano. No, cuidado, porque no es el horario. Jorge Baez también nos manda saludos. Romy, también la Romy. A ver, ¿qué dice? Opa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Hola, mandame saludos. No, no. El ginecólogo pregunta a una paciente. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Con cuántos hombres ha tenido relaciones? Cuatro o cinco, dice la mujer. Ah, no son muchos. Sí, esta semana estuve floja. ¡Ah! ¡Ah, no! Ya está. Qué locura.